El más reciente parte médico de la mujer entregado por el Hospital San José de Buga indica que la paciente se encuentra inestable, con pupilas dilatadas y con mal pronóstico neurológico. Ella ingresó al centro de atención el pasado 7 de noviembre en malas condiciones generales. La familia confirmó que la mujer fue víctima de violencia sexual y que se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos. Yo entré con mi hermana por urgencias, no sabíamos lo que teníamos. Creíamos que cuando la levantamos de ese suelo, ella solamente iba con un golpe porque ella estuvo lavando esa casa y creímos que amaneció allá acostada, golpeada. Cuando después viene la doctora Yuri y nos hace saber de que ella fue violada. Sobre la investigación, las autoridades no tienen pistas concretas. Unos hechos que rechazamos desde todo punto de vista en este momento se están investigando. Desafortunadamente se nos presenta un abuso sexual contra una mujer en el municipio. Hoy también se conoció que al parecer el ataque estaría relacionado con la condición sexual de la mujer de 44 años. Rechaza y repudia cualquier acto de violencia, ya sea por género o por su orientación sexual e identidad de género. Por el momento, la mujer ha sido sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.